El telescopio James Webb acaba de enviar un mensaje impactante que ha dejado a todos los científicos de la NASA, el silencio. El mayor telescopio óptico del espacio ha estado observando diferentes componentes de nuestro vasto universo durante años, revelando diversos fenómenos. Sin embargo, la imagen reciente que ha enviado ha provocado una gran conmoción en el mundo de la ciencia y la astronomía. ¿Qué imagen aterradora ha capturado el telescopio James Webb? ¿Podría haber fotografiado una nave extraterrestre en los confines del espacio? Acompáñanos, mientras exploramos las nuevas imágenes terroríficas que el telescopio James Webb acaba de revelar. Imágenes que nunca antes habíamos presenciado. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. El telescopio James Webb de la NASA, cuyo costo ascendió a 10 mil millones de dólares, fue lanzado desde el puerto espacial europeo en la Guyana francesa. Una vez llegó a su nuevo hogar cósmico, este observatorio infrarrojo ha proporcionado vistas impresionantes del cosmos a científicos y astrónomos. Siendo el telescopio espacial más grande y avanzado hasta la fecha, los científicos se emocionaron al ver las primeras imágenes científicas capturadas por el telescopio. Sin embargo, lo que vieron casi los dejó petrificados. Cuando el James Webb dirigió sus instrumentos hacia los icónicos pilares de la creación, capturó las famosas nubes de polvo con un detalle increíble. Estos pilares se encuentran en la constelación de Serpens, a unos 7000 años luz de distancia de la Tierra. Los pilares de la creación son parte de la nebulosa del Águila, grandes nubes de gas y polvo que fueron fotografiadas inicialmente por el telescopio espacial Hubble en el año 1995. Desde entonces, se ha revelado la extraordinaria belleza de los pilares de la creación. La nueva fotografía capturada por el telescopio James Webb revela los pilares de la creación con un detalle aún mayor. Se pueden apreciar varias estrellas que no eran visibles en la imagen anterior, capturada por el Hubble, algunas de las cuales se formaron hace solo unos cientos de miles de años. Esto representa una base científico notable, pero al reflexionar no se puede afirmar con certeza si son construcciones directas de extraterrestres. El telescopio espacial James Webb también ha explorado el llamado Cúmulo de Pandora en una imagen asombrosa, tomando como referencia la mitología griega de Pandora, cuya curiosidad condujo a la apertura de un recipiente que liberó todos los males y las penurias en el mundo. La analogía se aplica aquí. Sin embargo, en este caso, el telescopio James Webb ha hecho algo similar al enfocarse en una región específica del espacio denominada Cúmulo de Pandora, una idea predicha por Albert Einstein en 1915. Estas nuevas imágenes dejaron perplejos a los científicos, ya que revelaron detalles que desconocían en esta región del espacio. Sin embargo, es importante destacar que esta zona espacial tiene un nombre formal conocido como Avel 2744, que forma parte del Cúmulo de Pandora. Este cúmulo surge de la observación de una variedad de estructuras distintas en su interior. Lo fascinante de esta imagen es que ya se había observado anteriormente, pero solo se había estudiado el núcleo central del espacio mediante el telescopio espacial Hubble. Esto implica que aún quedan muchos secretos significativos por descubrir en esta intrigante región del espacio. Hasta que James Webb dirigió sus poderosos instrumentos infrarrojos hacia la zona para observar el Cúmulo de Pandora, el equipo de observación empleó el espectrógrafo de infrarrojo cercano del gran telescopio y la cámara de infrarrojo cercano como parte del programa de observaciones a gran profundidad. Antes de la época de la ionización, se tomaron cuatro instantáneas que luego fueron combinadas en una imagen panorámica. Esta imagen panorámica reveló aproximadamente 50.000 fuentes de luz infrarroja en el Cúmulo de Pandora, que se encuentra a unos 3.500 millones de años luz de distancia. La imagen capturada por el telescopio James Webb logró un impresionante equilibrio entre profundidad y amplitud, lo que podría cambiar nuestra percepción de la evolución galáctica. Un aspecto destacado de la imagen es una estrella brillante en primer plano de la Vía Láctea, con picos de difracción únicos producidos por el telescopio James Webb. También se pueden apreciar fuentes brillantes de luz blanca, rodeadas por un resplandor nebuloso, que corresponden a galaxias mucho más distantes dentro del Cúmulo de Pandora. Aunque la tecnología desarrollada por el ser humano es crucial para la observación de este cúmulo de galaxias, los astrónomos también se basaron en un fenómeno natural propuesto por Albert Einstein, en su teoría de la gravedad conocida como Relatividad General, publicada en 1915. Además de los fascinantes descubrimientos que entusiasman a científicos y astrónomos, el telescopio James Webb ha capturado fenómenos espaciales extraños, que incluso los científicos no pueden explicar por completo. Uno de estos enigmas son los misteriosos anillos concéntricos encontrados alrededor de una estrella distante que aún no han sido plenamente comprendidos por los astrónomos. La imagen, que fue publicada en Twitter por una científica ciudadana, lo que generó un torrente de comentarios y debate entre la comunidad de usuarios, la imagen mostraba una estrella llamada WR140, rodeada por círculos regulares similares a ondas que se desvanecían gradualmente. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que los círculos no eran perfectamente redondos, sino que tenían una apariencia algo cuadrada. Esto inmediatamente dio lugar a teorías sobre un posible origen extraterrestre. Sin embargo, algunos científicos argumentaron que se trata simplemente de la naturaleza realizando algo que parece imposible cuando se observa desde un solo punto de vista. A veces, fenómenos naturales pueden parecer extraordinarios desde ciertas perspectivas, pero tienen explicaciones simples. No obstante, las interrogantes persisten. ¿Por qué tienen esa forma en particular? ¿Y por qué son tan regulares? Estas cuestiones han inquietado a científicos como Smith, quien no fue el único preocupado por estas imágenes desconcertantes. Marx, un científico interdisciplinario del grupo de trabajo científico de Jake, juez y asesor científico de la Agencia Espacial Europea, calificó la característica de descabellada en un hilo de Twitter. Explicó que la estructura azul de seis puntas es un artefacto debido a la difracción óptica de la brillante estrella WR140 en la imagen. Sin embargo, señaló que la curvatura roja es real y representa una serie de caparazones alrededor de WR140 en el espacio. Aunque se espera que la NASA tenga algo que decirle al respecto, se espera que se pronuncien pronto. En general, las estrellas jóvenes suelen brillar con un color azul intenso, mientras que con el paso del tiempo adquieren un brillo más rojizo a medida que consumen su combustible y se enfrían. Los astrónomos no esperaban ver estrellas rojas viejas en la galaxia antigua, para la cual se construyó el telescopio Jace Webb. Tampoco esperaban encontrar galaxias más masivas, que podrían ser hasta mil millones de veces más masivas que el Sol. Estos puntos rojos, revelados en las imágenes capturadas por el telescopio Jace Webb, parecen ser 50 veces más masivos que eso, según lo expresado por Joel Leja. Las galaxias más masivas de nuestra muestra se estima que tienen masas entre 2 y 4 veces inferiores a la de nuestra Vía Láctea. Este descubrimiento resultó asombroso, ya que encontraron galaxias tan masivas como la nuestra cuando el universo tenía solo el 3% de su edad actual. Leia también mencionó que antes de que los astrónomos comiencen a reescribir las teorías cosmológicas para explicar cómo estas galaxias se juntaron tan rápidamente después del Big Bang, deberán asegurarse de que los extraños puntos rojos que están observando no sean otra cosa. Sin embargo, la mayoría de las exploraciones alternativas también requerirán conceptos totalmente nuevos. Por ejemplo, las estrellas del universo primitivo podrían emitir luz de forma exótica debido a la falta de elementos pesados, lo cual no estamos incorporando en nuestros modelos. Las imágenes que revelaron estas desconcertantes galaxias fueron obtenidas por la Cámara del Infrarrojo Cercano de Webb como parte del Programa de Ciencia de Liberación Temprana de la Evolución Cósmica. El equipo planea regresar pronto a estas galaxias y al espejo de huevas para obtener espectros de luz de puntos distantes. Los espectros descomponen la luz observada según su composición en longitudes de onda, revelando así las propiedades químicas y físicas de su fuente. Lo más importante es que los espectros proporcionan distancias muy precisas a estos objetos, afirma Leia. La distancia y la identidad de estos objetos están correlacionadas y si conocemos la distancia, podemos precisar la identidad y viceversa. Un espectro nos dirá de forma bastante inmediata si nuestra hipótesis es correcta. Apenas seis meses después que el equipo de Webb hiciera públicas las primeras observaciones, los científicos se ven obligados a reescribir sus teorías sobre el universo primitivo. Observar el universo primitivo por primera vez nos llevó a encontrar algo tan inesperado que de hecho plantea problemas para la ciencia en general, ya que cuestiona todo el panorama de la formación temprana de las galaxias. Otra imagen asombrosa captada por el telescopio espacial James Webb muestra la galaxia fantasma, que parece un agujero de gusano girando ante nuestros ojos. Esta nueva imagen, basada en datos del espacio profundo, destaca los carriles de polvo de la galaxia NGC 628 o la Messier 74, conocida como la espiral perfecta debido a su simetría. La galaxia fantasma es interesante desde el punto de vista científico debido al agujero negro de masa intermedia que los científicos creen que está en su núcleo. Aunque la galaxia fantasma ha sido fotografiada en numerosas ocasiones, incluyendo observatorios espaciales como el telescopio espacial Hubble y el Woodfield Infrared Service Explorer, las imágenes del web destacan debido al rango infrarrojo medio que revela el polvo cósmico, combinado con la potencia de su exclusivo espejo hexagonal de 18 segmentos y su ubicación en el espacio profundo. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Recuerda darle like al video si te ha gustado y suscribirte para no perderte más contenido de valor como este.